Respetar y cuidar de los espacios de la red europea Natura 2000 genera unos beneficios enormes pero difíciles de cuantificar. Manteniendo ecosistemas como Urdaibay en buen estado, conseguimos, por ejemplo, que el agua sea de mejor calidad y más barata. De hecho, el 60% del agua que consumimos procede de espacios de la red Natura. La red es una importante reserva de hábitats ricos en carbono que nos ayuda a responder a los retos del cambio climático, además de al mantenimiento del caudal y de la calidad de las aguas. Estos espacios generan beneficios mediante la conservación de los polinizadores naturales, la preservación del paisaje y el turismo y el ocio respetuosos con el medio natural. Veamos unos datos para que nos hagamos una idea a escala europea de los beneficios de la red Natura. Gestionar bien la red Natura en toda la Unión Europea supone invertir cada año unos 5.800 millones de euros, pero los beneficios ascienden a 300.000 millones anuales. La correcta gestión de la red Natura 2000, es decir, conservar y recuperar los hábitats y las especies animales y vegetales, es nuestro mejor negocio, el más rentable.